¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los análisis tiró negativo, totalmente negativo. ¡Ay, qué suerte! ¡Qué bueno, ¿no? ¿Estás bien? ¿Estás contenta? Sí, estoy contenta. Quiero ir a ver a Patito yo. No vale la pena despertarla ahora. Dejala durmiendo en casa. Si querés mañana venir temprano, así nos encontramos, hablamos y vamos a ver el tratamiento. ¿Te parece? Sí, 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 está bien. Sí, quedemos así. Bueno, yo me voy. Chau, cuídate, Carmen, ¿eh? Chau, bueno, no, chau. Ay, mi amor, qué divino que sos siempre protegiendo y cuidando a todo el mundo. ¿Vamos? ¿Eh? Sí, vamos, dale, dale. Ay, chicos, la verdad que me siento horriblemente mal por decir yo esto, pero lo tenían que saber. No es para hacer tanto escándalo. En la foto solo se ve que están charlando. Sí, bueno, están charlando, pero mirálos acá que están. Lo peor es que ustedes no saben lo que pasó después. Contanos qué pasó, dale, vecinos. ¿Se besaron? Bueno, saquen sus propias conclusiones, chicos. Yo... Ay, no puedo crearlo. Guío es un trucho. Ay, bueno, chicos, es que la verdad les pido mil disculpas, pero yo no sé por ustedes, por vos, Alam, por vos, Lu. Por esta amistad que está empezando. Aunque es increíble y horrible pensar que a ustedes dos los... Lo voy a matar. Pará, pará, Alam, pará. ¿Me puedes dejar? Seguro que mi hermana interpretó mal las cosas. Ah, ¿perdoname? Yo no interpreté mal nada, Facundo. No te confundas. No soy ninguna tarada. En la foto no se ve nada. Ah, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver? Es obvio que se dieron un beso. Vos siempre estás tratando de hacer problemas entre la gente. Sos insoportable. Ah, si yo soy insoportable y insoportable sos vos, que sos más tarado que yo. ¿Por qué no te casás y dejás de hacer problemas siempre buscando quilombo? No, ¿qué pasa? No, no, no tengo nada. Ya no contagio. Ya no contagio. Ya me curé. Estoy curada. ¿Sí? El traje de astronauta no lo necesita más. Y las manos tampoco. Ya se puede... No, no, no me toques. Me alegro. Me alegro que estés mejor. Hasta luego. No, pero de verdad. Lo estoy... ¡Hasta luego! Carmen. Hola. ¿Estás mejor? Sí, gracias por preocuparte. Sí, estoy mucho mejor. En realidad, te puedo contar la verdad porque vos sos un buen chico y... No tuve nada yo. No, no estuve enferma. Estuve siempre bien. Lo que pasa es que Leandro me encerró ahí adentro porque dijo que yo estaba muda porque yo no le quería contar algo que él quería que le contara. Dijo que tenía una bacteria en la garganta y que era contagiosa. Porque él es médico, entonces todos le creen. Le dijo eso, me encerró ahí y nada, yo me quedé, pero no te tengo que contar, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que estoy como atiborrada de palabras porque me quedé un montón de tiempo sin hablar con nadie. Para mí eso es bastante terrible porque no puedo parar, ¿ves? Te descargaste, te descargaste. Un poco sí, pero tengo como un montón de palabras como que me viene... Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar un té y me seguís contando. Sí, me encantaría. Dejala, amor. Dejala descansar. Qué linda que es la nena cuando duerme, ¿no? Dale, vamos, a ver si se despierta. Sí, la verdad que es preciosa. Vos te vas, ¿no? ¿Ahora? No, mi amor, yo quiero dormir con vos esta noche. Mirá que Patito se queda acá, así que yo voy a la pieza del fondo. Bueno, yo voy con vos. ¿O te molesta? No, no. Bueno, vamos, dale. Vamos. Vamos. A mí nunca un chico me hizo una cosa así. A mí menos. Jamás creí que Josefina me pudiera hacer una cosa tan fea, ¿me entendés? Bueno, te equivocaste. Yo también me equivoqué. Sí, pero ¿sabés lo que me da más bronca? ¿Qué? Que no los van a negar en la cara, ¿me entendés? O sea, Josefina me va a decir que no pasó nada. Pero por eso yo creo que hay que encararlos y preguntarles cómo fueron las cosas, ¿no te parece? ¿Sabés que no? Yo creo que hay que hacer más sutil. Ahí. Ahí está. Hola, Guido. No te encuentro en el chat, ¿dónde estás? En lo de una amiga, pero igual ahora en un ratito me voy para casa. ¿Y vos qué hiciste de tu día? ¿Saliste? ¿Hiciste algo? Nada, nada. Me quedé en casa aburrido. No hice nada. Ah, así que no hiciste nada. Qué embole quedarte en tu casa. Sí, sí, la verdad. Un embole. Bárbaro. Bueno, si querés más tarde, conectate y hablamos, ¿vale? No, no me voy a conectar. Cualquier cosa, nos vemos mañana en el cole. Bye. Tengo una idea. Vení. Vamos para mi casa. Así que no te puedo contar a vos lo que no quiero que sepa él. Pero te puedo dar un panorama, algo para que entiendas qué es lo que te estoy diciendo. Él se quiso vengar porque yo no quise abrir mi bocota, ¿entendés? Porque es terco, es terco, terco, terco. Pero a terco, terca y media. Así que me tuvo que dejar salir y se quedó sin saber lo que yo no quería que supiera. Bueno. Así que ganar, 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 gané yo. Porque él se quedó con la intriga, ¿entendés? Sí, sí, sí. Bueno, no sé, ahora pienso que ganar, perder, qué sé yo. No, me parece que acá no gana nadie porque ahí, ahí... Si el destino, si el universo está configurado para que yo hable en ese momento. Mirá si pasó eso. Si era el momento en que yo tenía que hablar, si era el momento en que yo tenía que abrir la boca y yo no la abrí. No sé, ¿por ahí era el momento o no? O sí. No sé, ¿vos qué opinás? Yo opino que si me dejas hablar un solo segundo te voy a poder decir lo que sé de Germán. No, ni me digas lo que yo ya sé de Germán. Vino a verme todo encapotado con un traje de astronauta, se le empañaba toda la cara, es un miedoso tanto. No sé si es miedoso, si no es miedoso. No, es miedoso, yo te lo digo, yo soy como los perros. Un segundo te pido, un segundo. Si me das un segundo te voy a decir lo que sé. Bueno, decime, ¿qué? ¿Qué es lo que sabes? Carmen, acá en tu cuarto pasó algo muy importante. No, 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 no. Y por eso yo no lo quería dejar solo. ¿Solo? Lo dejaste solo, bien solo. No, porque lo dejé dormido y además yo me traje el celular, doña. Por favor, dale, Polo, arriba. Despertate. Polo, despertate. Polo, despertate. Polo, despertate, te digo. ¿Cuánto debes? Nada debes, dale, despertate que tenemos que ir a laburar. Polo, arriba. Polo, te despertás, te digo, coracho. Tenemos que ir a trabajar, arriba. Nunca vas a conseguir marido, nunca, nunca. Mirá, andá a trabajar y dejá que yo para eso me arreglo bien solita, marido. ¿Qué me importa a mí tener o no tener marido? Ahora, ponete a trabajar. ¿Qué? ¿Cómo qué? Ah. ¿Quién sos? ¿Seguimos? ¿Te la bancás? Sí. ¿Sí? Soy Josefina. Estoy sorprendido. Me parece de reloj con lo que está pasando. Porque nunca tuvimos onda. Ninguna novedad en el frente, ¿eh? ¿Nada? Nada. Bueno, va a haber que tomar medidas drásticas, ¿eh? Si vamos, una oportunidad, una. Yo le paso por encima a ella, a la nena y al perro con el auto, así. Sí, claro. Buenísimo. 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 No, 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 no. No, bueno, entonces voy. Yo la amenazo de vuelta. ¿Y de qué nos sirve? De nada, de nada. La verdad que ustedes dos juntos no hacen uno, ¿eh? Porque no se callan un poquito y me dejan pensar a mí, que para eso soy el cerebro del grupo. ¿Está claro? Ni yo no hay, no tengo amores, yo nada soy, y ya está. Ya está, ya sé lo que vamos a hacer. Como siempre, ya sé lo que vamos a hacer. Dale, insistí. ¡Cobarde! Ay, estás igual. Perfecto. Bueno, ensayemos. Cada uno a su puesto. Y acción. Blanca. Leandrito. Blanca. Leandrito, si vos creés que sos el padre de Patito, lo que tendrías que hacer, Leandrito, es matarla y sacarla de la casa y llevarla lejos. Porque yo no la quiero ver. ¡Tranquila! No puede ser tuyo. Tranquila, mi amor. Olvidémonos de Patitos. No. Bueno, Patitos, yo no puedo. Corten, ¿qué es esto? A ver, ¿qué le andas toquetando? Anda para allá. Anda para allá. ¡Sale del lado de ella, te digo! Sí, dice Patito. ¡Inútil! Son un par de inútiles. ¿Qué patitos ni patitos? Es horrible lo que estás haciendo. Pero es horrible. Una porquería. ¿Pero qué se creen que es esto? ¿Qué querés? Puedo repetir nada. No, inútil. Esto es un negocio. A ver si nos entendemos. ¿Vos te estudiaste lo que yo te escribí? Sí, yo lo estudié. Bueno. A ver. Nos acomodamos el pelo. Y... ¡Acción! Anoche no pude dormir. Ay. No me vas a hacer así. No puedo. Basta. No, yo no ensayo más y listo. Mañana lo hago directamente allá. ¿Vos estás segura que te va a salir bien? Confíen en mí. ¿Pero por qué decís eso, Blanca? No sé, mi amor. Es una sensación que yo tengo. Y tampoco es una locura, porque si vos haces las cuentas, las cuentas dan, ¿no? ¿Vos nunca lo pensaste? Quiero decir, ¿nunca pensaste que Patito podría ser tu hija? Sí. Sí, yo... Yo también tengo esa duda. Bueno, mi amor, si tenés esa duda, te la tenés que sacar. Y yo te voy a ayudar, porque yo sé la clase de hombre que sos. Y yo sé que vos no vas a poder resistir estar acá sabiendo que tenés una hija en el mundo. Mi amor, mi amor. Contá conmigo. Para lo que quieras, yo voy a estar con vos. Yo no, 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 pero va. Acá estoy. Hola. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Todo bien. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mira, que no es vos! ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y vos? Bien, mejor, mucho mejor. Sí, sí, veo que estás mejor. Tenemos que hacer los estudios con Patito. Sí, yo voy con ustedes. Ajá. Bueno, ¿vamos a cambiarnos? Sí, dale. Chao. Carmencita, vení, mi amor. Sentate acá conmigo. Mientras los esperás, digo, nos tomamos un cafecito. Vení. Sí. Qué concentrada que estás, ¿eh? Sí, porque llegué a mis mails. Pero mirá qué maleducada. Estás con tu hermanito y lo ignorás. A ver, ¿y de qué querés que hablemos? ¿De la hueca de tu novia? Te juro que no me entra en la cabeza como te puede gustar una chica así, Mati. A ver, José, si la cortás un poquitito con eso, porque yo no bardeo en ningún momento, Alan, ¿eh? Así que hoy necesito que vos me tires buena onda. Es mi primer día de entrenamiento en boca y la verdad que estoy muy nerviosa. La verdad que es un día muy importante para mí. ¿Me estás escuchando? ¿Qué? Eh, nena, ¿en qué estás? Que esté en la pantalla. Está bien, bueno. Lo único que te pido es que no le digas nada ni a mamá ni a papá del entrenamiento. No, 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 tranquilo, no les digo nada. Chau, nos vemos. Chau, chau. Mati. Mati. Mati, 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 espéreme. Mati, Mati, Mati. Mati. Profesor. Profesor, ¿me pasa el azúcar? Buen día, mi amor. Ay, buen día. Buen día. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Y este? No sé qué le pasa, pero mejor que se quede callado porque cuando hable es insoportable. ¿Todo bien? ¿Eh? Sí, todo bien. Sí. No, estaba pensando en algo que me pasó anoche. Nadie le preguntó qué le pasó anoche. Chau, chau, chau. Chau, ¿qué le pasó anoche? Algo raro con una chica. Para mí algo te vino a robar, ¿eh? ¿Qué me vas a robar a mí si no tengo nada? No sé, pero te digo que ese tipo entró acá para algo. Yo no sé, no, no. Me parece que no está bien que pensemos mal. Porque él por ahí entró, se confundió de habitación y dijo, no es acá y se volvió a ir. Dos veces a mí no me cierra. Así que sigamos buscando porque para algo vino. Y es así. No me puedo sacar de la cabeza lo que me pasó con esta chica. ¿Eh? ¿Qué le pasó con esta chica? ¿Qué te importa qué le pasó? Chau, chau, chau. ¿Va a contar o no? No. Qué bancables. Come, Carmencita, una galletita. No comiste nada. Come. No tengo hambre. Bueno, ¿necesitan algo más? No, no, porque parece que Carmencita se cuida la línea. Bueno. Anda, Petrona. Es eso, ¿no? Te cuidas la línea. Viste que a esta edad unos kilitos de más te matan. Yo ese problema no lo tengo igual porque dicen que empieza después de los 35. Yo como, como y no engordo nada. Ah, mirá. No, yo tampoco, ¿eh? Mirá que esto no es panza, es drapé. Perdón. ¿Dónde? ¿Hola? Blanca. Escúchame bien lo que tenés que decir. Florencia. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Ahora viene la parte en la que me preguntas por la nena. ¿Por la nena? ¿Cómo está la nena? Bien, bien. Bien, bien. Inútil. Esto te lo estoy diciendo a vos. ¿Me desayuno, niña? Yo preparo desayuno. Espero a mí un tío. No, a vos se nota, un tío. Polo, ¿preparo desayunos, meninos? Y es, y es, Aido. Que el mané extraño empezar el día, me van a enloquecer. Bueno, bueno, chau. Te mando un beso. Ay, Dios mío. ¿No te imaginas el drama que está viviendo una amiga mía? Es tremendo. Está pasando por un momento. No, no me lo imagino, la verdad. Sí, con la hija, con la hija y con el padre de la hija. Es tremendo. ¿Es algo grave? Te cuento. Oye, Lu, hay que estar atentos a lo que dicen. Pueden decir cualquier cosa. Yo esperaría a ver qué dicen, qué hacen. Y si no de última, bueno, vemos cómo seguimos, ¿no? ¿No te parece? Hola, Lu. Hola, Marta. ¿Cómo andás? ¿Ibas a entrar o te quedas acá? Entro con vos. Bueno, mandamos un mensajito y nos hablamos, ¿vale? Vale. Dale, un beso. Besito. Matías, Matías, para de correr, vamos. Mati, Matías. Una locura, una locura. Mirá que no decirle nada al padre en 13 años, ¿no? Y después se aparece así, puf, acá tenés a tu hija, ¿viste? Es una locura, no puede ser. Y no es eso nada más. También se complica porque, bueno, porque ella es humilde, ¿viste? ¿Y qué tienen que ser humilde? No, nada, nada. Al contrario, mirá. Vos me ves a mí así, espléndida, y yo tengo un montón de amigas humildes. Bueno, ella es una, ¿no? Lo que pasa es que él tiene mucha plata, ¿no? Bueno, es así como Leandro. Y la madre de él, que es como Inés, así igual a Inés, también son gente de mucha plata. Entonces, ¿viste cómo es esa gente? Son divinos. Pero, bueno, sospechan. Y ahora piensan que mi amiga, como es tan pobre, se quiere quedar con la plata de él, ¿viste? Y eso no es todo, porque en cuanto ella les dijo la verdad, después de tantos años de mentirle, bueno, le sacaron a la nena. Se la sacaron, se la están llevando a Europa. Papá, imagínate, la nena chucha. No, ¿cómo la nena chucha? No extraña a la mamá, no quiere estar con la mamá. No, no la perdona la mamá, imagínate, le mintió durante tanto tiempo, no la quiere ni ver a la madre. La nena es como patito, así de esa edad, ¿viste cómo son las nenas a esa edad? Después de mentirle tanto, no la quiere ver, no la quiere ver. Es tremendo. Pobre la madre. Se nota que sos buena madre, porque te conmoviste con la historia, ¿no? Es que es muy triste lo que me contaste. Sí, muy triste, muy triste. Y yo le dije a mi amiga, ¿viste? ¿Para qué abriste la boca después de tantos años? Es como dice mi psicólogo, o las cosas se dicen en el momento, o no se dicen nunca. Sí, tienes razón. Claro que sí, porque después las consecuencias son gravísimas. Bueno, ya estamos, ¿eh? ¿Vamos? Sí, sí, vamos. Sí, sí, vamos. Eh, ¿vos nos querés acompañar? No, mi amor, vayan, vayan ustedes. Bueno, vamos. ¡Matías! 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 ¡Pero, deja de correr! ¡P throat started! ¡Lo tengo! ¡Mira, no es el que lo agarro! Hace como cinco horas que lo vengo corriendo ¿En serio? Se me escapó de casa, sí Debe extrañar a Patito y a Carmen, por eso Gracias, ¿eh? No, de nada Ahora anda a clase que yo lo cuido ¿En serio? Por supuesto Gracias, no me extrañes, perro ¿Qué es lo que hiciste el mundo? Podemos ir un fin de semana, no sé, a la costa A Pinamar, a Camilo, ¿conocés? No, 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 no conozco No fuimos nosotras ¿A dónde fuimos, mamá? Pero fuimos a San Clemente, fuimos Ah, sí, a San Clemente Bueno, vamos a San Clemente, ¿querés? ¿Vamos en tu auto? Tal vez podemos ir en el auto Patito no va a ningún lado sin mí Pero vos estás desinvitada, ¿eh? Ay, sí, buenísimo Podemos ir vos, yo, Patito Puede venir Blanca Los hijos de tu novia Tu mamá también puede venir El gato de tu novia Ay, también puede venir Mati, ma Genial Mati, ¿ves? Todo es buenísimo entrar Bueno, anda yendo, mi amor No, 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 anda yendo vos Bueno, voy yendo, te espero, los espero A vos te tengo que decir algo Me hiciste una pregunta y te debo una respuesta No sos el papá de Patito ¿No soy? No, no sos ¿Y por qué tanto misterio? ¿Qué misterio? ¿Cómo que misterio? ¿Por qué le dijiste a tu amiga que tenés un secreto que no podías contarme? ¿Por qué te pusiste tan nerviosa como te encaré? ¿Por qué te bancaste estar encerrada y hasta mudita con tal de no decirme nada? Problema mío ¿Quién es el padre? Problema mío No seas inmadura Problema mío Por favor, decime quién es el padre, que no sabés quién es el padre No te importa quién es el padre Para vos el padre y la madre de Patito soy yo Ah, sos Sí Él y ella Él y ella Ah ¿Y vienen o no? Me salió genial Le pediría que me felicite, pero prefiero esperar Ah, ¿y la escondiste bien? Por supuesto Bravo, bravo Bueno, ahora tenemos que ir pensando ¿Con quién reemplazamos a esa mujer en el bufet? Bueno, si usted quiere, yo me ocupo Ah, sos un genio, Germancito Estás en todo Sí, ocupate vos de eso, ¿eh? Perfecto Porque ahora, cuando esa Carmen vuelva de la clínica ¡Pah! Hacemos estallar la bomba Sos un genio vos, ¿eh? Pero me acabo de dar cuenta que no soy tan hombre ¿Cómo debe ser? Salchichón Salchichudo Salchichita Yo que los cinco, amigo Yo que los cinco Eso ¿Sabés qué? Vos me vas a ayudar ¿Ninguna novedad? ¿Nada nuevo para contar? No, nada nuevo Ayer me quedé en casa, tranquila ¿Y entraste al chat? No, después de hablar con vos me desconecté y me quedé escuchando música Mensajito de Martina Voy a ver qué quieres Chao Anda Ido, quiero una explicación Me parece que la que me tiene que explicar, ¿acaso? No me hagas reír, que no tengo ganas, desubicado Y vos terminaste una zarpada No, yo no puedo creer lo que estoy escuchando Vení conmigo, estúpido Es como pensábamos ¿Y cuál? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Que se me está complicando, no le puedo encontrar la vena Déjame ir, a ver Bueno Suerte, doctor ¿A la vena? A ver, a ver ¡Ay, Dios! A ver, que me estoy en una tontería, mira A ver Sí, claro que está ¿Sabés qué? Es un poquito de sangre que te sacamos Una tontería, no te puedo hablar ¿Sí? Ahí está, ¿eh? A ver Como si te picara un mosquito ¿Eh? No, no me mentí No, no, no te miento Te juro, te juro que no te miento Mira para allá Que vas a ver que No te voy a doler Mira para allá ¿Qué? ¿Confía en mí? Sí, sí Buenas de Sácale sangre vos ¿Cómo? No puedo ¿Qué te pasa? Me siento mal Sácale vos Toma la guardia ¿Qué te pasa? No pasa nada Hola, Bambón Hola, linda Mati, yo estaba pensando Que estaría re bueno Que después de las clases Vayamos a tomar algo ¿Crees? Sabés que me encantaría Pero la verdad que no puedo Porque tengo que ir a entrenar hoy ¿Ya empezaste a entrenar? Sí Y estaba pensando Que estaría re bueno Que en uno de tus entrenamientos Te acompañe yo Porque bueno Como van a estar Todos los fotógrafos Ay no, mi amor Ahí no hay ningún fotógrafo No me conoce Ni el que vende gaseosas Pero la verdad te digo Que me gusta que me tengas fe Obvio que te tengo fe Hola Hola Me parece que no te felicité Digo, por el noviazgo, ¿no? Ay, ojalá que dure Ojalá Bueno, Matiu ¿Nosotras nos vamos? ¿Qué pasa ahí? Estuve practicando Pero necesito seguir con mi clase ¿Qué le estás enseñando? Eh, nada Nada Déjalo ahí Ay, chicas No saben que bien Que salió mi plano Para, ¿cuál de todo santo? El de Guido y la tarada de José No saben la cara de freaks Que tenían Alan y Luciano Cuando vieron la foto Yo, para, para, para ¿Qué onda? ¿Están o no están? No, tarada Mirá Si Guido se va a fijar En una chica como Josefina O sea Si me decís que se fija en mí todavía Pero en José My God Vos me mandaste un mail Diciéndome que me ibas a besar Y no sé qué otra cosa Yo Vos estás loca Deben ser las ganas Que tenés de que te besen Ah, pero por favor No seas ridículo Guido, ¿sabés qué? Vos me pareces un bicho Creo que sos la única De pensar ser un bicho ¿Pero quién te pensás que sos? ¿Nene Brad Pitt? ¿Te miraste alguna vez en un espejo? Sí Me miré No seré Brad Pitt Pero soy ese ¿Seguís pensando que soy un bicho? A ver ¿Qué es lo que querés? ¿Qué estás buscando? Decí que soy amigo de tu novio Porque si no Un beso no se le niega a ninguna chica Y menos si viene tan regalada como vos Vos estás seguro de lo que tenés que hacer, ¿no? Mirá que si te equivocás sonamos todos Bueno, salchichón A trabajar, dale Tomá Andá, andá Oí Algo extraño Sentí Porque en tus ojos Vi Que hay algo tuyo en mí Si estamos juntos Ya no habrá tristeza y soledad Yo te quiero Yo te espero Cada noche pido al cielo Que aparezcas ya Quiero tenerte a mi lado, papá Yo también, mi amor, te espero Y te juro Que me muero De felicidad Solo al pensar que alguna vez Vas a decirme Papá Quiero tenerte a mi lado Papá Papá Sé Que hay algo tuyo en mí Alán No, no, no Yo te... No, porque yo te puedo expresar como... No, suéltate No, te los voy a sumar a la tienda ¡Ayúdenme! 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 ¡No, ayúdenme! ¡No, ayúdenme! ¡Qué espacio! ¡Ayúdenme! 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 ¿Qué está pasando ya? ¿Quiénes estamos, periódicos? ¡Ayúdenme! 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 Los dos a dirección Fue mi culpa Los tres a dirección Y bueno Se estaban peleando Y los tuve que traer acá Muy bien, Germán Como siempre Vos estás pendiente de todo Gracias, señora ¿Quiere que me quede? No, no es necesario Anda vos nomás Lo que sí te pido Es que te ocupes del tema De mi tía Manuela Le pido que esté atenta Porque me parece que ya llegó Ah, muy bien Muy bien Entonces yo en un rato Voy para allá, ¿eh? Anda tranquila Bien Con respecto a ustedes Por lo que me contaron Estuvieron peleando Por una cuestión personal Que la próxima vez Espero La discuten Fuera del establecimiento Porque yo considero Que ustedes no tienen edad Para estar en eso De ponerse de novios De celos De meterse en los cuernos Perdón Quise decir Bueno, esa cosa Por la que discutieron ¿Entendieron? No quiero oír más Este tema Y con respecto a vos Josefina Beltrán Te comunico Que en el próximo acto escolar No vas a ser la banderada Pero yo soy el mejor promedio Bueno, es probable Que seas el mejor promedio Pero tu mala conducta Es una vergüenza Para esta institución Es más fuerte, ¿no? Es bastante más fuerte Igual yo nunca tomo el té Porque a mí La tortita es sanas Muchas gracias ¿Cómo salió todo con Patito? Bien, bien, todo bien Bien ¿Y Leandro cómo se portó Con la nena? ¿Por qué? ¿Cómo se portó? ¿Qué le pasó a Patito? No, nada Está haciendo un tratamiento Es una cosa sencilla Lo que pasa que Leandro Se está ocupando Y bueno, vos sabrás Cómo es Leandro Con los chicos La verdad que... Ay, sí, muy lindo No sabe lo que pasó Estoy consternada Me robaron Me robaron una joya Que era una herencia De mi tía Manuela Y de Manuela Y aunque me resulte Muy desagradable Lo tengo que decir El ladrón Está entre nosotros Perdóname, Leandro Pero, no sé Hiciste cosas mucho más duras Que sacarle sangre a una nena Sí, ya lo sé Ya lo sé Me bajó la presión Te juro que me bajó la presión No lo puedo creer Evidentemente es algo especial Que lo siento por ella No sé qué es Cómo se llama De qué se trata Pero... Es algo especial ¿Será tu hija? No sé, Carmen Me dice que no Pero yo te juro Que cuando la veo sufrir La veo llorar O cuando me pide Que la ayude A buscar a su papá Me muero Te juro que me muero Yo tengo que ayudarla A encontrar a su papá ¿Y cómo vas a hacer? Voy a empezar por mí Me voy a hacer un ADN Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Todos saben que mandan Esto es cool Porque nosotras somos gente cool Gente que siente con sangre caliente Que quiere hacerse huir Sea como sea Aquí no entran feas Para que lo veas Para que lo veas Te voy a mostrar Mira esa fea Aquella otra fea Aquí no puede entrar Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nosotras bailamos bien, you know Dance, dance Y mucho dance Lo que pide tu corazón Yo heart, yo heart Aquí te vamos a dar Las divinas, las divinas Brillan, brillan como stars Fuera feas, fuera feas Para ustedes no hay lugar Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Gasolina de verdad Amigos, doy un abrazo, te pido Que no están todos perdidos Y en un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar al destino No hay soltar el timón Aliento y marea Amigos, cuando lo que sea Amigos del corazón Quiero que cuentes conmigo A dónde van los testigos Nosotros somos amigos Amigos del corazón Y si tienes un problema Se lo te llena de pena Siempre estarán los amigos Amigos del corazón Para ayudar a que te sientas mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque la buena y la mala yo estoy Amigos, un abrazo, te pido Que no están todos perdidos Y en un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar al destino Y soltar el timón Amigos, un abrazo, te pido Que no están todos perdidos Y en un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar al destino No hay que soltar el timón Amigos, un abrazo, te pido Que no están todos perdidos Amigos, un abrazo, te pido Aunque sea duro el camino Hay una estrella que alumbra el lugar Allí tenés que llegar Todo se puede encontrar Aunque lo creas perdido Abre tus alas y empieza a volar Que es la única verdad Porque en el cielo brilla el sol cada mañana Y la esperanza siempre está en tu corazón Nunca dejes de cantar Nuevas puertas se abrirán Y tus sueños van a hacerse realidad Porque en el cielo brilla el sol cada mañana Y el amor mantiene viva la ilusión Viva la ilusión Nunca dejes de buscar Pues la magia siempre está Escondida en un rincón del corazón Juntemos las manos Que todos tenemos La esperanza en el corazón